ese hotel mira qué lindo el hotel está bien nosotros verdad y tú fuiste también con alicia con alicia te invito a un chico ahí está fuera del delimitado de marquillazo viste ese lugar es lindísimo yo no estaba venido a casinos no ha ahora te estoy diciendo con yolanda el domingo no puedo ya está lleno maleta el último asiento lo tuvimos que bajar para poder tomar tú le porque no caben no cabían y hay yendo mira claro porque es de joven club aquí está rendida y la niña lista ella es tan largo